me saludar al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Bueno, antes de saludarlo en vivo y en directo, ¿por qué no escuchamos lo que ocurrió ayer con esta reforma en materia de bienestar para reducir la edad para recibir la pensión de adulto mayor, garantizar una pensión a personas con discapacidad permanente para menores a 65? ¿Se eleva a rango constitucional esto que tanto han criticado en la oposición? Bien, escuche, veamos. Bueno, diputado Sergio Gutiérrez Luna, se le está cumpliendo al pueblo, por eso votó el pueblo. Ahora sí que con lo que están haciendo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, podemos decir que estamos disfrutando lo votado. Sergio, te saludo con mucho gusto, diputado. Buenos días. Querido Vicente, ¿cómo estás? Saludos hasta allá, hasta Sonora. Qué bueno que estás ahí donde nació este ídolo mexicano y que el día de ayer lamentablemente pues partió, pero me da mucho gusto que estés ahí, además tú como sonorense. Y sí, Vicente, le estamos cumpliendo al pueblo, bajamos de edad. Hemos estado aprobando varias reformas. Hoy vamos a aprobar una en materia de vivienda social para que la gente pueda tener un acceso a vivienda digna, rentándola y con opción a comprarla y también la posibilidad de que el Infonavit pueda construir. Es decir, nosotros seguimos con esta perspectiva de ver por los que más lo necesitan, de ver por lo que menos tienen, de darle una vuelta al trabajo legislativo, al trabajo público en beneficio de las y los mexicanos.